vaya maury ya dejamos aquí bien 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 limpito misión cumplida miren ribbing que esa camisa pobre como va a tocar lavarla mi dios mío santo hay la margarita que el look margarita sinónimo que trabajó a trabajo fuerte pesado se llegó la hora buena y después sigue la vez el punto y coma el punto y coma de nada estamos en punto y coma y punto y final va a ser otro rato cuando vayamos a si dios permite a comer y vamos a ir a votación entre ellos está el pollo campero la pizza hat y el comer el comedor el parraizal parraizal pizza hat y pollo campero vamos a poner por orden de chiquita a la mamá falta kevin no por por orden de año a por ellos vaya entonces otra vez venimos a gracias a dios hacerle lo que podemos a la tía de la que nos da la bendición de por medio de ella la bendición de una por medio de ella la bendición de la limpieza y la limpieza y la limpieza mira la manita chiquita pero pero andamos con las pastillas las pastillas las pastillas ni las queremos miren ver miren ver el nuevo diseño de cambio ay dios mío que la margarita está mechuda la mierda no hombre margarita yo te miro bien sudada margarita verdad te ha costado ese día la margarita hasta un triste este trabajo ella la que nos da la bendición por medio de ella la bendición de dios nos llega a nosotros entonces la tía morena me dijo maurin pero kevin el la tía me dijo que viniéramos aquí a ayudarle a echar la manita y darle a limpiar y que todos los que vinieran tenían premio entonces vamos a empezar por la margarita un aplauso margarita un aplauso margarita un aplauso para tía morena un aplauso para mi margarita porque me ha tronado así margarita unas palabras para la tía morena que muchas gracias y que dios me bendiga vamos a ver creo que a alguien le vamos a deber por aquí entonces manda 10 para madeline vaya madeline muchas gracias tía y que dios la va a multiplicar vaya pero aquí quizás dale uno de a 20 a ribi si creo que lo miro muy curtido y va a decir no mejor pagame mamá me va a decir vaya este y aquí hay 10 para ribi me debes vuelto ribi muchas gracias tía morena ya no puedo esperar que esté aquí para que comamos mango eso vaya 20 para ingrid dijo vaya ingrid muchas gracias tía morena que dios la venida y la cuido en la mesa gracias vaya 20 para elisa dijo muchas gracias tía morena la esperamos pronto para que agarramos 20 para kevin dijo ah todas las gracias tía morena no la conozco pero pronto va a venir pronto va a venir vaya vaya gracias kevin gracias 20 para elisa dio también gracias tía morena que dios la bendiga y que pronto también la quiero la vamos a conocer porque yo no la conozco no la conoció que ya ves él no la conocía pero de ahí los demás la conocieron si hoy si tiene que venir con más tiempo para poderla conocer todos ajá así que muchas gracias y misión cumplida los vamos a comer vamos a ver que llamo de comida vaya así nos despedimos vaya llega llegamos ya y vamos a bueno a la ida riven y maury esperame esperame madre riven y maury y maury jajaja a la ida riven y maury me ayudan miren no encargue echar a mosquita ni todavía traemos que eres margarita miren 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 ya le secuestramos una miren cada una le secuestramos miren sí miren 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 margarita margarita me llevas la mía miren 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 Yo creo que mañana va a haber una tipo de carrera de mocos ahí arriba. Le vendemos agua. Le vendemos agua. Le vendemos agua. Le vendemos aguita. Necesitamos hacer chamba. Ya no hay agua. ¿Cómo no? Yo pensé que era de esa. La otra, Margarita, ahorita vamos. Vean qué buena hacen empezar a moca esta gente. Bien buena están, así aguaditas me gustan. A mí no me gustan de coco. ¿Por qué? No sé, porque es muy, mucho, muy pedaciado. A mí me gustan más aguaditas que con hielo. O a mí me gustan aguaditas. A mí me gustan más aguaditas que con hielo. Siento que con hielo casi no se disfruta, casi como así. Porque se deshace ya después de todo el sabor, se le quita, pero es muy puro hielo que da. Lo que pasa es que tienes que ir que estela comiendo conforme vas masticando el hielo. Yo voy así, pegándole, y me comiendo. Así sí, chupada, chupada. No hombre, porque pues ya lo quedo. Ajá, pero tiene sabor después. Mis favoritas son las de tamarindo. No, las de tamarindo no son mis favoritas. A mí sí. Yo las de coco. Bájémosla aquí y cerramos el carro. Cerramos el carro aquí y nos vamos. En la ida... ¡Mira, chamba! Recuerdo el día que ahí, chamba, me enamoré de mí. En la ida, Rivi y Mauri me ayudan a sacar la hielera. ¿Y en la avenida ahora esta pipota? Es que les cuento un secreto. Cuéntale. La Elisa. La venida, la Elisa. Y nos está queriendo hacer una sopita. Así que vamos a la sopita bien. Andamos llenos. Andamos llenos porque de allá de venir un tiempo. De allá de venir un tiempo, nos dimos una gran comida. Y vos andas llena vos, Margarita. Yo también ando llena, nomás metiéndome las charambucas. Yo también. Yo, mira, a las ocho y media me comieron unas tortillas. Y cuando íbamos, comimos pupus a los que íbamos atrás. Mira, esta Margarita me llega vos. Allá donde yo pongo la rastrilla, mira. Como que ya la va conociendo, ¿no? Como que ya va conociendo todo, mira. Yo la conocemos, Margarita. Eso me llega a la Margarita vos. Un aplauso. Ay, para Margarita. Un aplauso. Mira, vamos a ver ahí en la huerta, Margarita. ¿Estás viendo? Y yo, porque había comido mangos. Mira, Luna, no. Sí, los mangos estaban bien ricos. Ajá, yo. Yo sentía que andaba... Luna, venga. Yo sentía también que andaba llena. Y viene a la casa y nos venimos a comer dos cosas con la Ingrid. Oye, ¿no es tarde? Fue el hundo. ¿Y el día es? Este es el día de la que ya está. Ahí viene la Margarita. Esta Margarita. ¿Y en cabalito, mamita? Ya la conoce, ¿eh? No llega. No, yo sé que ni vos ni ríen. La Ingrid, más ni mano. Pero la Margarita es cosa seria. Sí. Ya la mira aquí, aquí, madre. Gracias. Andamos vendiendo agua al lado, ¿no querés? Charamucas también quieren. Charamucas. Charamucas le vendemos a dos por la cora, a dos por la cora. A tres por el dólar. Y agua. ¿Quieres agua? Y agua. Ah, y agua, y agua. Y agua a dos por la cora. Las charamucas no las vendo, gracias, porque como la vendedora se cansa, me las como yo. Esa es como un refrigerio. Aquí lleva la Elisa, mira. Mira, para los hijos de ella. Para los sacartillos. Para los sacartillos. Para los conejillos. Sí. ¿Cómo que va a lloverse? Mira, mire, ve. Bien opaco, ve. Deseando ya. Deseando. Deseando que yo te caiga la lluvia y nada. No, todavía no. Pero que yo hace poco, una buenísima. Una buenísima tormenta, yo ya deseo que vuelva a caer. Sí, pero que se quede más adelante. Pero ya vamos, ya está. ¿Y de qué charamusca comimos allá en el carro? No, no comimos así. Sí, va. Sí. De tamarindo, bueno, yo me he comido de tamarindo. Yo una de coco. Ah, vaya, entonces. Yo voy a continuar con mis charamusquitas, vaya, los miramos más ratito. Vaya, salud, chao. 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 Chao.